Ya lo sé, gaviota Que tu amor a otro le vas a brindar Ya lo sé, que solo tú mirando al cielo Me vas a dejar Si es así, gaviota Prueba bien tus alas Y si estás segura Échate a volar No más no me salgas Con que a medio vuelo Una de tus alas empezó a fallar Recuerda, gaviota Que en tus manos puse alma y corazón Tal vez fue muy poco Por eso me pagas con esa traición El mar es hermoso visto por encima Pero nadie sabe su profundidad Solo tú, gaviota Al fallar tus alas Hasta el mero fondo muerta llegarás Quiero que me escuches Mi última palabra Si es que ya te vas Porque estoy seguro Que bien desplumada Tú regresarás Gaviota 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 Gaviota